El ratón feroz vuelve al ataque Un día el ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos se puso de pie y dijo El ratón feroz vuelve al ataque Entonces corrió el cajón de las cosas secretas Revolvió un poco, revolvió otro poco, revolvió mejor Y sacó la famosa, la increíble, la horripilante careta del ratón feroz Se lató con tres piolines, porque la carita del ratón feroz tiene que estar muy bien atada Y gritó desde la puerta de la cocina ¡Bú! El ratón feroz vuelve al ataque ¡Oh no! Dijo la mamá y agarró con fuerza la taza de café con leche para que no se le cayera al suelo ¡Oh no! Dijo el papá y puso cara de preocupado ¡Oh no! Dijo el hermano mayor y se escondió debajo del mantel a cuadros El ratón feroz se subió a una silla para estar bien alto Ratoncito, hoy es sábado, es día de jugar Dijo la mamá, mientras la taza se le sacudía y salpicaba café con leche hacia todos lados Ratoncito, los sábados son días de jugar, no de asustar Dijo el papá con cara de no reírse ni un poquito Los sábados son días para jugar al ratón feroz Dijo el ratoncito, porque es un juego muy divertido Y se fue corriendo a montar su bicicleta feroz, que estaba apoyada contra la maceta grande del patio ¡Al ataque! Gritó el ratoncito y empezó a pedalear por la vereda A toda velocidad corría la bicicleta, con el horrible ratón feroz muerto de risa ¡Volvió! ¡Volvió ratón feroz! Gritaban los amigos que jugaban a la pelota y corrían a esconderse ¡Socorro! ¡El ratón feroz vuelve al ataque! Gritaban las amigas que saltaban a la soga y corrían a meterse en sus casas ¡Auxilio! ¡Sálvese quien pueda! Chillaban las señoras que iban a comprar rayones y se trepaban a los techos de los autos ¡Auxilio! ¡Sálvese quien pueda! Chillaban los que manejaban los autos y se escondían detrás de los camiones El ratón feroz, muerto de risa, corría a lo loco en su bicicleta haciendo ruido de sirena Porque el ruido de sirena es un ruido que mete siempre mucho miedo Pedaleó toda una cuadra, dio la vuelta a la esquina sin frenar ni un poquito y siguió pedaleando Pasó junto a un árbol alto, pasó junto a un árbol petizo Y justo cuando estaba por pasar junto a un árbol amarillo oyó un terrible y gigantesco ¡Buuu! El ratoncito dejó de pedalear, apretó los frenos y volvió a oír ¡Buuu! ¡Qué raro! pensó Siento un poco de miedo Entonces se bajó de la bicicleta feroz, tomó aire, levantó las manos para asustar y gritó ¡Buuu! ¡Buuu! Y alguien desde atrás del árbol amarillo repitió ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Qué raro! pensó el ratoncito Creo que estoy asustado Entonces tomó más aire, levantó mucho más las manos y gritó muchísimo más fuerte ¡Buuu! 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 y requete ¡Buuu! Le contestaron desde el otro lado del tronco Entonces el ratoncito tragó saliva Se tocó la careta para estar seguro de que la tenía puesta Y se fue a explorar El árbol amarillo era muy grande y tenía un tronco muy gordo Nadie, ni siquiera el ratón feroz, podía saber qué había del otro lado de ese tronco inmenso El árbol amarillo era muy ojudo y tenía muchas ramas que llegaban hasta el piso Nadie, ni siquiera el ratón feroz, podía saber qué había del otro lado de esas hojas El ratoncito caminaba con cuidado Primero un pasito, después otro, después otro más y... ¡Qué miedo tan espantoso! Sentado en una de las ramas más ojudas del árbol amarillo había un horrible Un terrorífico, un pinchudo gorrión feroz El pobre ratoncito se cayó al suelo del susto Y en ese mismo momento, el gorrión feroz dio al ratón feroz y pensó ¡Qué horrible! ¡Qué pinchudo! ¡Qué espantoso! Y se cayó de la rama Y ahí se quedaron los dos, sentados en la vereda El ratón feroz miró bien al gorrión feroz El gorrión feroz miró bien al ratón feroz Y los dos dijeron al mismo tiempo ¡Qué espantoso! Y se taparon los ojos para no ver Entonces el ratoncito se acordó de pronto que era sábado Y los sábados eran días para jugar a muchas cosas Bueno, este juego se termina, dijo el ratón feroz Y se desató los tres piolines Un juego es un juego, dijo el gorrión feroz Y él también se sacó la careta El ratoncito vio que el que estaba sentado en el suelo de la vereda Era un gorrióncito de ojos redondos y pico cortito Que lo miraba con ganas de jugar Y el gorrióncito vio que el que lo estaba mirando Era un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos Con una careta de ratón feroz en la mano Y entonces los dos no tuvieron más susto Tuvieron risa Y se rieron ¿Vamos a dar una vuelta en bici? Preguntó el ratoncito ¿Vamos a tomar la leche en mi casa? Preguntó el gorrióncito Sí, dijeron los dos al mismo tiempo Pero antes se fueron juntos a jugar a los feroces Que es un buen juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!